Música Está con nosotros para el canal comunitario TV San Jorge el doctor Fernando Parada, él es miembro de la sección de contenidos de la CRC. Es muy importante que el país entero conozca, particularmente nuestra comunidad, ¿cuál es la importancia de esta nueva constitución dentro de la CRC? Bienvenido, doctor. Mil gracias. La ley 1978 del 2019 estableció una nueva comisión de regulación de comunicaciones, creó dos sesiones, la sesión de comunicaciones con cuatro comisionados y la ministra, en este caso el ministro de comunicaciones, y una sesión de contenidos donde estamos tres comisionados, uno elegido por los canales regionales y los otros dos que vamos por un concurso de mérito público, el doctor Ernesto Orozco que quedó como representante de la sociedad civil y yo que quedé como representante del sector audiovisual. Organizar de nuevo la comisión así es fundamental porque es la forma de dar una claridad de lo que se necesita en este país, que es un ente autónomo en la decisión de los contenidos del medio audiovisual. Es un reto grande lo que nos espera en muchos sentidos, ya nosotros publicamos la agenda regulatoria donde esperamos hacer una disminución y un estudio profundo del tipo de regulación en este momento que tiene Colombia en temas de contenidos, esperamos hacer un estudio profundo también de la industria, de la situación de la industria en toda su cadena de valor para saber cómo está hoy en día funcionando esa industria y con esos insumos vamos a empezar a tomar decisiones ya de regulación donde veamos nosotros que haya problema, donde sintamos que hay una necesidad de una intervención, de una regulación desde el Estado. Ese es el proceso que estamos viviendo en este momento. Bueno, es muy importante que la ley sea garante de la pluralidad informativa, igualmente respeta a la diversidad cultural. ¿Y esto se mantiene como filosofía en todo lo ancho y angosto del país? Total, es una responsabilidad de la sesión el garantizar el pluralismo informativo, la equidad informativa es muy importante y es uno de los mandatos de la ley para la función de la sesión. Desde el Estado, luego es prioritario, es algo que para nosotros es fundamental mantener y vamos a hacer, como les decía ahora, a partir de esos estudios a determinar cuál es la situación en cada uno de los casos y si es necesario tomar las decisiones que tengan que ver con cada caso. Antes de la ley de TIC, nos decían a nosotros como cableoperadores comunitarios de que había que cumplir con unas obras de producción propia, una filosofía social y cultural. ¿Esto dentro de la nueva normatividad se mantiene y se fortalece? Yo considero y he considerado toda mi vida en el tema de la regulación y de la producción de televisión audiovisual que los canales comunitarios deben cumplir una función o cumplen una función de construcción de red de tejido social independientemente de que la ley los obligue o no. Yo creo que es un canal que por naturaleza propia está buscando la manera de sentir y de reflejar el sentimiento de parte de una comunidad específica, de esa comunidad que se puede agolpar alrededor de ella para esa producción de contenidos. Luego siento que es más que porque sea una necesidad regulatoria, siento que es algo que los canales comunitarios han hecho muy bien durante todos los años de su existencia y ojalá es algo que se siga dando, ojalá es una intención y una voluntad de que se pueda seguir dando la televisión comunitaria como constructor de esa red de tejido social. Y como garante también de que se conserve nuestra identidad cultural. Absolutamente, o sea esa es la forma de mantener un discurso como se dice narra tu idea y narra tu aldea y harás parte del mundo. Esto es lo que hacemos nosotros cuando estamos viendo y apoyando la televisión comunitaria. Es una televisión que tiene unas características particulares, una característica donde cuentas lo que está pasando en unas zonas muy específicas del país y en muchos casos se convierte en una memoria única de cultura, de expresiones culturales, de expresiones sociales que yo creo que hay que mantener y hay que fortalecer. ¿Su mensaje a todo a Ocaña, que lo ve en ese momento a través del canal comunitario TV San Jorge? El mensaje a la televisión comunitaria en general y específicamente a la televisión de Ocaña es mantenerse en esa idea de tener una televisión comunitaria que favorezca la construcción social, que favorezca la construcción de memoria, que favorezca la construcción de esas ideas culturales, locales, tan ricas y tan diversas que tenemos en Colombia. Y un compromiso de ver cómo hacemos para que este tipo de televisión se vea más, tenga una posibilidad de expansión a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy con tanta plataforma que nos permite de pronto esa expansión a otros mercados, pues vamos de pronto a hacer lo posible lo más pronto en esta realidad. Muy bien, muchas gracias al doctor Fernando Parada por estar aquí en el canal comunitario TV San Jorge, el reporte de la ciudad de Cartagena en este marco de Expo Andina Lean 2020. Daniel Navarro, Giovanni Alfonso Torres. ¡Gracias!